Cabrito Lobrito y Patita Show Para contrataciones llamen al 805-363-7511 Próximas presentaciones Junio 9 en Nipomo, California Y junio 23 en Watsonville, California Rancho de las Lomas, no se lo pueden perder Los esperamos Un saludo, un amigo yo, Ebran Bonte Y que nos salva de California Un saludo, un amigo yo, Raúl Quirino Y hola Un saludo, 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 un saludo ¡Gracias!